Con sus propiedades antibióticas y antivirales naturales, las cebollas se han utilizado con fines medicinales desde la antigüedad. Este alimento, que aporta increíbles beneficios a nuestro organismo, especialmente cuando se consume cocinado, es bueno para muchas enfermedades metabólicas. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de cebolla? ¿Cuánto y cuándo se debe consumir? Examinemos juntos. Puede suscribirse a nuestro canal de forma gratuita antes de pasar a los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de cebolla? Con sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, las cebollas cocidas limpian todo el sistema digestivo de toxinas y bacterias. Mejora todas nuestras actividades digestivas aumentando el número de bacterias beneficiosas en el intestino y asume responsabilidades muy importantes para la protección de la flora intestinal. Al mismo tiempo, los minerales que se encuentran en las cebollas muestran efectos anticoagulantes, lo que ayuda a prevenir la acumulación de placa en las venas y a combatir la inflamación en las venas. En particular, las cebollas, que reducen la formación de triglicéridos y los niveles de colesterol malo, contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas a largo plazo. Además, las cebollas son una rica fuente de quercetina. La quercetina es esencial para regular los niveles de azúcar en la sangre en el cuerpo. En particular, coopera con el fósforo y reduce la absorción de azúcar en el intestino. Con su alto contenido en antioxidantes, facilita la eliminación del exceso de edemas y toxinas del organismo. Cebolla para un tejido muscular y óseo más saludable. Este nutriente reduce tanto el dolor agudo como el crónico. Es bueno para muchos problemas fisiológicos, incluidas las lesiones óseas y musculares por impacto, ya que contiene compuestos beneficiosos que funcionan para la protección del tejido articular y óseo. Cebollas contra enfermedades. Media cebolla satisface el 30% de las necesidades diarias de vitamina C de una persona. Como antioxidante, la vitamina C, junto con otros compuestos, aumenta la resistencia de nuestro organismo frente a enfermedades bacterianas y víricas. Hace que sea más fácil recuperarse de los períodos de enfermedad durante los períodos en que el sistema inmunitario está débil, como la gripe, los resfriados y la gripe. Por otro lado, se pueden formar neurotoxinas en el tejido cerebral interno que inhiben ciertas funciones. La cebolla, que tiene un contenido antiviral muy alto, se une a las toxinas dañinas del cuerpo y las elimina. Muestra efectos relajantes sobre el sistema nervioso. Entonces, ¿hay algún daño en consumir cebollas? ¿Cuándo y cuánto se debe consumir? En primer lugar, el consumo de cebolla puede causar malestar en personas con problemas estomacales. Por esta razón, las personas con desequilibrio de ácido estomacal deben consumir cebollas, especialmente cocinándolas, y tener cuidado al consumirlas. Además, el uso de exceso de aceite en la preparación de las cebollas no será muy beneficioso para la salud. Todos los beneficios que mencionamos se basan en la preparación y el consumo saludable de cebollas durante los procesos de uso. Las cebollas preparadas con demasiado aceite y sal no serán beneficiosas sino dañinas. Entonces, ¿cuánta cebolla se debe consumir? Los expertos recomiendan consumir una ración de cebolla preparada en las condiciones adecuadas dos a tres días a la semana. Las cebollas son muy importantes, especialmente para el fortalecimiento del sistema inmunológico. A la luz de esta información, puede agregar cebollas a su dieta y beneficiarse de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien. Mantente informado.